Música Familias cristianas, movimientos y asociaciones familiares de la Diócesis de Valencia participaron en el Jubileo de las Familias, convocado por el Cardenal Cañizares con motivo del Año del Santo Cáliz de la Misericordia. Los participantes se concentraron en la Iglesia de San Lorenzo, donde tras un momento de oración ante el Santísimo expuesto en el Templo con motivo de la celebración de la Night Fever, las familias peregrinaron hasta la catedral. A su llegada fueron recibidos por el Cardenal Cañizares y se realizó una suelta de globos blancos por parte de los niños. En su homilía el Cardenal señaló que en la familia se juega el futuro del hombre y de la sociedad e invitó a las instituciones a apoyarla. También recordó la responsabilidad de la Iglesia para salvarla en los tiempos que vivimos. La familia debería ser la primera y gran prioridad mundial. En la asistencia del hombre, en sus gozos y sufrimientos, lo más determinante es la familia. La sociedad tiene la grave responsabilidad de apoyar y vigorizar la familia y su fundamento que es el matrimonio único e indisoluble entre el hombre y una mujer basado en el amor y abierto a la vida. No ayudar debidamente a la familia constituye una actitud irresponsable y suicida que conduce a la humanidad por derroteros de crisis, deterioro y destrucción y incalculables consecuencias. La Iglesia tiene una especial responsabilidad en esta gran urgencia de nuestro tiempo que es, con el auxilio de la misericordia de Dios, salvar a la familia, potenciarla y alentarla conforme a la verdad que la constituye en la base de una nueva cultura del amor, en el centro de la nueva civilización del amor. Es el centro de esa nueva civilización del amor. Las familias que ovacionaron al cardenal a su llegada a la catedral participaron en la celebración con la proclamación de las lecturas, ofrendas y peticiones. El presidente de la Comisión Diocesana de Familia y Vida, Juan Andrés Talens, agradeció al purpurado en nombre de todos los presentes su valiente defensa de la familia cristiana en estos tiempos de persecución. Estamos realmente entusiasmados por la obra que se ha realizado en favor de la familia, defendiéndola a pesar de las críticas, a pesar de la persecución que tantas veces tiene que afrontar con su vida.